Me gusta que pase esto, hay que castigarlo. Ha laburado y hoy desde el Prieblo que la vas a tener. Pero arranquemos ya mismo con todo el desarrollo que la prensa y todos los medios le han dado al tema del día, a Juan Román Riquel. ¿Por qué te vas? Esa es la pregunta que el mundo del fútbol se hace por estas horas. Aunque hay muchas hipótesis, rumores y supuestos, la única verdad está en la cabeza de este hombre, Juan Román Riquelme. Apenas 80 minutos después de la derrota de Boca ante Corinthians, la noticia cambió de tiempo y forma a partir de esta frase. Le he comunicado al presidente que no voy a continuar. Estoy vacío, ¿no? El compromiso que tengo con el club es muy grande. Yo soy hincha de este club. Ya poco importaba la final perdida. En un instante, la Libertadores quedó en segundo plano y la salida de Riquelme de Boca retumbó muy fuerte en Argentina, Sudamérica y Europa. ¿Qué decir de esta terrible mirada de pocos amigos del presidente de Boca, presagiando que Román tenía pensado comunicarle su decisión a la prensa y ya nada podía hacer para evitarlo? Un rato antes, Falsioni también fue escueto con sus palabras, pero contundente al anunciar que el 16 de julio volvería a dirigir el entrenamiento Ceneice. Bueno, lo quiere Falsioni, está a la vista. La partida de un ídolo y la frustración deportiva en un tremendo acontecimiento como la final de Libertadores marcan un punto de inflexión en la historia de Boca sin ningún tipo de duda. Yo lo interpreté todo como una postura... A ver, no sé, no lo quiero definir como principista, pero no me parece así. ¿Es Falsioni o yo? La dirigencia lo que quiere es emitir el discurso de que lo quieren convencer. Porque verdaderamente no convencen a nadie diciendo que lo quieren convencer. ¿Cuánto da y cuánto quita un tipo como Riquelme? ¿Cuánto cree tanta gente que quita Riquelme? Y de ahí yo creo que Román tiene una gran ventaja. La pregunta es, ¿no se podía haber esperado 90 minutos? No fue el mejor momento para que Boca viviera esas horas previas de esa manera. Está claro que la intención de la dirigencia no es que Riquelme continúe, al margen de que lo van a seguir diciendo, porque claro, es un costo político muy alto. Los clubes están por encima de todos los nombres y de los hombres. Ahora, hay momentos donde uno no sabe si esa máxima que tiene el fútbol es tan real. Riquelme hizo y exigió tener un contrato de cuatro años, durante seis meses se peleó para tener un contrato de cuatro años, para terminar su carrera en Boca y quedar en Boca y retirarse en Boca. No cumplió con su palabra. No había empezado bien la estadía de Boca en Brasil, cuando el miércoles por la tarde comenzó a circular un tuit del hermano de Román anunciando que se venía una bomba. Está claro, no era el momento indicado la previa de una final para tamaña noticia. El plantel, cuerpo técnico y dirigentes ya sabían la situación del 10 antes del encuentro frente al Timao. Era la decisión final, tras los conflictos por Roncabi y Asitanich, la renovación de Schiavi, que tarde se resolvieron. A Román no le tembló el pulso para renunciar a la selección en dos ocasiones, para hacer públicas sus diferencias con Maradona y con Pellegrini cuando estaba en el Villarreal. Nadie sabe lo que pasó con el Timao y con la selección. Ni nunca lo van a saber de mi parte. Y con Palermo nunca pasó nada. Y mucho menos a los 34 años para dejar a su boca con dos años más de contrato por delante. Sin embargo, hay que reconocerle a Román que siempre tuvo códigos para guardarse las razones y no develarlas. Siempre evitó los escándalos. Y hasta cuando el paraguayo Julio César Cáceres habló de más, Riquelme enfrentó a la prensa y dijo esto. Y mañana si yo hablo con Cáceres, me voy a sentar la semana que viene acá con ustedes y no le pienso decir nada, ni a vos, ni a vos, ni a nadie. Viene para Samuel, muere en el pelotazo para Cristian Jiménez, va Jiménez, lo busca Riquelme, entrale Juan Román, entrale, pegale Juan Román, ¡Gol! Riquelme representa la mística del fútbol argentino que cada vez está más devaluado. Y ese mote se lo ganó por las asistencias milimétricas que entregó, por estos golazos y también por tantos lujos. Por eso, no sorprendió que hoy el mundo del fútbol se refiera a su presente. ¿Te irías a Riquelme? ¿A Riquelme? Sí, eso fue interesante, ¿no? Es el emblema de un club tan grande como Boca y por ahí que no pueda continuar, es una pena, ¿no? Su amigo y excompañero, el Vasco Arrobarrena, ya avisó que Román tiene las puertas abiertas, aunque respetó su momento. Y atentos a esto, porque su simpatía por Tigre la mencionó cuando todavía jugaba en Europa. Yo soy hincha de Tigre porque Don Torcuato pertenece a Tigre. Sí. Y mi viejo me hizo hincha de Tigre, me hacía ir a ver un equipo que a mí me gustaba mucho, jugaba Ortega Sánchez con Fiori, con Pajón. Con Walter Fiori, que Pajón el 8. Con, sí. Con Chaparro. ¿Ragú de la Crucha Parro? Con Chaparro. Entonces, me gustaba ir a ver ese equipo, ¿no? Y me hizo hincha de Tigre. En su regreso al país, Ángel Isi fue el hombre apuntado por los medios y esto decía. ¿Trató de convencerlo? ¿Trató de convencerlo? Lógicamente. Es el ídolo que tiene Boca, el que quiere el hincha. Así que yo le pedí que se vaya de vacaciones, que lo repensara un poco. Pero él estaba en una decisión que la venía pensando hace varios días, según me dijo. Y que, bueno, que él sentía que había llegado, que había dado todo por el club y que no tenía más nada para darle. No podía declarar otra cosa al presidente. Caso contrario, su imagen podía quedar debilitada, como ocurrió cuando tuvo problemas para renovar el contrato. Cerca de las 7 de la tarde, Ángel Isi enfrentó nuevamente los micrófonos y dijo que el próximo lunes volverán a juntarse con el ídolo ceneise. Nunca fui muy expresivo, no sé cómo salió la mirada, así que está por todo lado. Pero yo con él construí en estos 6 meses una relación, tanto él como yo, lo decimos que no nos imaginamos, nos llevamos bien, con respeto. Yo entendiendo que él es el mejor jugador que tenía el club, el ídolo que tenemos dentro del club y entendiendo que yo soy el presidente del club. En el tintero quedará por saber si la partida de Román se debe a su relación con Falsioni, con quien ya había tenido un encontronazo a principios de este semestre, o debido a su estado físico, como él acusa. Quizá por casualidad o porque el destino así lo marcó. El 10 le dio ese número de títulos a Boca, 5 internacionales y 5 locales. Cuando se pierde dicen que esto es un quilombo, cuando se ganó un partido solo están todos con la risa. Jugamos al fútbol nada más. Ahora que estoy vacío, ahora que no hay canción, toda la luna cabe en mí. Ahora que soy silbido de alguien que sale a andar de otro cielo alrededor. No me cuesta mucho tomar decisiones. Y tengo claro de que tengo ganas de jugar muchos años más. Está claro que un año atrás el propio Román nunca imaginó que podría llegar a decir. Tengo claro que estoy vacío, que no tengo más nada por dar. Tengo claro que estoy vacío. Estos saludos a sus compañeros serán los últimos en su etapa en el club. Señoras y señores, estamos en presencia del posible retiro del último ídolo de Boca. Del último 10, del fútbol argentino. Te voy a ayudar en mí y ahora sé muy bien que me llevas hasta donde estés, hasta donde vayas. Contate a la casa solo en la hora. Bueno, primero felicitaciones a Fabio Tocman porque la verdad este informe hecho y musicalizado es fantástico. La verdad que seguramente va a entrar en lo mejor de la semana porque es increíble. Así que Fabito, felicitaciones de lo mejor. Después se me ocurren dos reflexiones. Una que tiene que ver con lo periodístico y con lo informativo que va a seguir deparando un montón de cosas para el día de hoy y va a seguir deparando los días venideros que van a hacer que la gente tome partido para un lado.